Se une con nosotros nuestro compañero David Feitelson, que estuvo también en la cobertura de este partido. Me da gusto que yo impongo moda. Traigo mi libreta siempre, usted sabe. Algunos no quieren que las lea porque tienen miedo, pero don David también bien apuntado. Lo que queda de Feitelson, porque no sé cuántos enlaces llevamos aquí con el parejita, pero aquí estamos. ¿Querías trabajar en televisión? ¿Querías trabajar en televisión? ¿Querías ir a Santa Clara, no? Sí, de acuerdo. Muéstrame la libreta, David. Fue un error que cometí hace como 40 años, pero bueno, aquí está la libreta. Hace un instante pude platicar con Juan Carlos Osorio en privado. A ver, déjame contarte lo que me dice él y enseguida me cuentas lo que piensas tú, Álvaro. Dice él que se va satisfecho con la formación de los tres defensas centrales que colocó en ese rombo junto con los medios de contención. Sí, eso dice que el tamaño físico que lograron ejercer, la condición que lograron ejercer sobre los embates de la selección de Islandia, jugadores como Carlos Salcedo, como Héctor Moreno, como Néstor Araujo. Más el trabajo que hizo Diego Reyes, que hizo un muy buen trabajo. Dice que es uno de sus tres jugadores polifuncionales que está buscando para el Mundial. Y después el trabajo que hizo Jesús Molina lo dejó complacido en términos defensivos. Dice él que la selección de Islandia es una selección muy seria, muy dura, que el 3 por 0 hoy de alguna manera disfraza lo complicado, lo complejo que fue sacar el resultado. Y afirma que para la segunda parte las incursiones de Lozano y también la de Carlos Vela le dio otra profundidad al equipo. También pide crédito, no pide crédito, pero parece reclamar crédito por el hecho de colocar a la Junta en esa posición del campo un poco más adelantado, con llegada. Hoy marcó un par de goles. De eso habla Juan Carlos Osorio. Yo insisto, creo que hay cosas buenas y cosas malas esta noche aquí en Santa Clara. Y también creo que el resultado es también un resultado muy escandaloso para lo que realmente pasó, ocurrió en la cancha. Islandia merecía mayor fortuna en el resultado. Pero al final de cuentas, insisto, hay que contar lo bueno y lo malo. A ver, David, David, te veo que desde que lo entrevistaste en Colombia parece que estás ya embelezado con su discurso. Escucho a un David no crítico, sino defensor, sino defensor. Absurdos o de tonterías. No, 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 no. ¿Tienes alguna autocrítica para el partido de hoy? Porque también lo más fácil es subirse al carro de las críticas de Juan Carlos Osorio, como lo hacen muchos entrenadores y especialistas en México. Entonces, para ti el 3-0 fue maravilloso. Por el simple hecho de que no están de acuerdo que un entrenador extranjero dirija la selección mexicana de fútbol. También es fácil subirse a ese autobús, Álvaro Morales. Ya te tiene aquí. Ah, bueno. Ha desaparecido el David Falteson crítico. ¿Tienes alguna crítica? ¿Tienes alguna crítica al partido de hoy? No, no, mira. A ver, estamos en fútbol picante. Estamos en fútbol picante, no estamos en calle y escucha, Álvaro Morales. Ni estamos en Nación tampoco, ¿eh? Necesaria el programa. Ni estamos en Nación, ¿eh? Este programa es serio como calle y escucha, ¿eh? Si no tienes argumentos, no descalifiques. Si no tienes argumentos, no descalifiques. Te estoy haciendo una pregunta clara. ¿Tienes una crítica al partido de hoy? Que no descalifique. A ver. Sí, bueno, estoy haciendo una crítica. Para mí hay una crítica positiva, una crítica negativa. Yo escuché al secretario de Osorio hoy. Creo que México marcó los goles en momentos donde... No, yo no soy secretario de Osorio, Álvaro. Y si me vuelves a decir algo más, aquí te dejo con tu micrófono y que tengas muy buenas noches y sigue con tu programa adelante. Mira, yo lo que te quiero decir es que me parece que hay cosas buenas y cosas malas para argumentar esta noche. Cosas buenas y cosas malas. Me parece que las cosas positivas tienen que ver con que México tuvo una contundencia en momentos decisivos del partido. El equipo cuando entró Irving Lozano mostró otra cara hacia el frente, igual que con Carlos Vela. Ha funcionado el hecho de colocar el ayuno un poco más adelantado. Y creo que México hizo los goles en momentos muy oportunos del partido. Cuando peor lucía México, dio dos golpes de autoridad marcando gol. Y como dicen algunos entrenadores, el gol termina siendo el mejor táctico de un partido de fútbol porque definió el camino hacia la victoria para México. Ahora, yo creo que tampoco ese 3 por 0 tapa las carencias, las dudas, las incógnitas que tiene México de cara a la Copa del Mundo. Sigue sin encontrar la selección de Juan Carlos Osorio un estilo definido y el mejor nivel posible para afrontar el Mundial. En el Mundial se van a afrontar niveles mucho mayores que lo que presentó hoy la selección de Islandia aquí en Santa Clara, California. Yo creo, Álvaro, que tenemos que contar lo bueno y también lo malo. Sejamos críticos en cosas que existen en el campo y otras cosas que no existen. David, si quieres te puedes ir. Si quieres te puedes ir. Gracias por tu participación. ¿Cómo se ve que algunos programas como Calle Escucha el Cabo de la Tarde están en la mente de muchas personas? Argumentos, no descalificaciones. Argumentos. Porque algunos, como dice Dionisio, no están preparados para escuchar la verdad.